Pasajeros es una aventura narrativa que hicimos con un amigo para intentar reconstruir Bogotá, en realidad Chapinero, dentro de un videojuego. El jugador se pone en la cabrilla de un taxi en Chapinero, en cuatro noches descubriendo toda la magia de esa parte de la ciudad. Con base en eso, hicimos un prototipo, lo presentamos a CreaDigital, a la convocatoria, y con eso llamamos a un equipo de artistas, de músicos, de diseñadores, de programadores, que nos ayudaron a plasmar todo el sueño, y era poder meter el espíritu de Bogotá en el juego. ¿Qué propuesta, Anderson? Me parece bueno. Sí, claro, y la idea es que hay que continuar para que la gente siga donde vaya. La importancia de las convocatorias del Ministerio de MinTIC y de CreaDigital es que abre la oportunidad para que muchas personas puedan llevar a cabo y desarrollar sus ideas. Además, pues creemos que tiene que crecer en desarrollo, en consumo y en producción, y pues este tipo de convocatorias son uno de los mecanismos para lograr esto. Pasajeros es un juego que está disponible para PC y para Mac. Es un juego de distribución gratuita. Lo pueden encontrar en pasajeros.com.co. Ya está disponible y ya está listo para ser jugado. A todas las personas que quieran hacer un videojuego, los invitamos a que no se desanimen, a que crean en sí mismos, es decir, sé que parece muy difícil, a ratos parece imposible, pero la única forma de hacerlo es intentándolo y aprovechando estas convocatorias. Es decir, tengan una buena idea, ténganse en fe y preséntenle. Es decir, ¿qué pueden perder? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!